Mi raza, buenos días, miren, hoy nos encontramos aquí en el Zapotillo, Jalisco Hoy venimos a... vamos rumbo a Punta Perola Miren, ahí traigo la raza Ya se andan bajando acá Y con otra, andamos estrenando cámara, eh Un saludo a mi hijo Daniel hasta Colores Prince Que nos... nos mandó la cámara Nos mandó un GoPro, vamos a ver qué tal Qué tal funciona la GoPro Llegamos aquí al Zapotillo a echarnos una comidita Y ahorita que sigamos más para adelante les sigo grabando a ver cómo miramos Miren, vendemos nomás uno en el carro hoy, miren Miren, a ver Miren Ay, hoy traemos... Ayer teníamos casa llena y hoy traemos carro lleno Miren, a ver, saquen la cabeza todos Miren nomás Hola, hola Vamos rumbo hacia Punta Perola y de Punta Perola a Barra Navidad y de Barra Manzanillo y regresamos otra vez Y ya se nos van a terminar las vacaciones Bueno, todavía faltan pues, pero de este viaje Acá traigo a la dueña de mis quincenas también a puro 100, miren Un saludo para Daniel hasta Colores Prince Siguimos en camino hacia la playa Y aquí los que vamos aquí arriba vamos jugando en Ford, nadie escogió Ford, Toyota Otra vez Angelita Toyota O es que vamos jugando, cada quien escogió una marca de un carro Y vamos a jugar a ver quién llega primero al número 20 encontrando los carros Nomás cuenta los que se encuentran, mira Mira, mira, llevas dos Nomás que a mí me tocó Me tocó Dodge Dodge, pues aquí casi no hay Miren Ahí está el letro donde empieza el municipio de Villa de Purificación Ahí viene un Nissan Es tuyo, entonces llevas uno tú, ¿eh? Eso es lo que venimos jugando aquí para no aburrirnos A ver, ¿quién llega primero al número 20? ¿Quién viene otro ahí? Es Toyota Mira Angelita, otro Toyota 4 Nissan Tú, ¿eh? Llevas dos Ford, nadie escogió Ford Miren, ahí viene otra GMC, otra Chevrolet Melanie ¿Cuántos llevas ya? Tres Tres Tres, híjole Ya viene una Ford Oye, de veras, ¿por qué no escogí Ford? Yo, ah, nomás me quedé con la Dodge Ahí viene otra Ford Ir a llevar a varias, ¿no? Que no llevo ninguna Miren amigos, acabamos de llegar al chino Miren nomás, a ver si puedo grabar este río ahí para abajo Ahí fue donde les hice un video Del chino Sí Vamos a mandarle un saludo aquí A la pasada Al compa Goño Y a su hijo César Su esposa, no sé cómo se llama Pero cuando anduvimos por aquí Nos atendieron muy bien Aquí en el chino Jalisco Nosotros vamos aquí de pasadita rumbo Hacia Punta Pérola ¿Nomás es una playa o qué? Mi raza, acabamos de llegar a Punta Pérola Nomás Lo que siento es que vine solo hoy Casi no traigo gente, miren Miren nomás Te sientes muy solo, mami Me siento solo este día, miren Me siento solo Hola Y atrás vienen como unos días que no los alcanzan a ver Ya llegamos a la playa Ya llegamos a la playa Mándale un saludo a nena Dile hola nena Te mando un saludo Hola nena Un besito Eso Es Punta Pérola Aquí hemos llegado a la playa Es que no eran Ahí anda Angelita al puro Cien ¿Cómo está el agua? ¿Caliente o fría? Buena ¿Y si moja o no moja? No, no moja ¿No moja? Ah, bueno Miren, ahí andan los otros Los otros cabrinitos Ahí anda el peco ¿Está fría el agua? ¿Cómo está el agua? ¿Rica? ¿Sí? ¿Fría o cómo? No ¿Y si moja o no moja? Tócala Tócala Vamos a empezar a tocarla Miren el otro peco, mirenla Papi Y el pollazo ¿Pollo, el cabrillo el agua? No ¿No te lo puse acá dentro? No ¿Tiene una silla o así? Aquí ya me enfocé. ¡Gorda! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Dile hola! Miren, ahí hay gente pescando. Yo creo que sí me permito que hoy hay un... ...hay un pequeño no es para mar, pero entonces vamos a ir a ver qué... ...a ver qué miramos. Hoy hay poca gente porque es miércoles. Nomás que nosotros estamos de vacaciones ahorita. En el trabajo nos dieron vacaciones y ahí aprovechamos para hacer los... ...los viajes que estamos haciendo. Miren, la guarda, la guarda, la van hacia el lado, miren. ¡Dile hola! ¡Dile hola! Adiós. ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Dile hola! O sea, esta reculada, no esta calentera. Yo pensé que ya estaba muy fría, pero no. ¡Dile hola! Vamos a hacer una pasada por aquí Para ya pasar a retirarnos Para ver que más le podemos grabar Para otro lado Me voy a grabar un poquito aquí en el En el malecón Aquí se mira bueno para aventar la anzuela Sí traje caña para tratar de pescar Pero aquí no voy a aventar No me voy a esperar para aventar la anzuela Miren que vista hay desde aquí No se mira muy profundo No se mira Pensaba como está ya más Más abajo Bueno amigo pues a ver que más le estuvo mañana A ver que encontramos en Manzanillo O en Bar de Navidad Depende por donde le demos Saludos y algunos de los que miraron mis videos De mis seguidores Si quieren un video de algún lugar Háganmelo saber en un comentario Y trataremos de ir a ese lugar donde 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 quiera mirar Por medio de un video Ese lugar al fin que Lo que buscamos es andar nomás de vagos Tiempo y ganas nos sobran Lo que falta es dinero Nada de algún modo El chambeando siempre tiene uno para hacer Para hacer uno viajes A los que saludos Y ahí nos miramos en el próximo video ¡Gracias!